bueno amigos hoy les tengo como eliminar la cuenta de google a un moto g6 play también aplica para el moto g6 plus y moto g6 normal lo primero que tenemos que hacer es tenerlo conectado a un array wifi y estando aquí vamos a retroceder y vamos a configuración de visión vamos a tolback activamos el tolback le damos en aceptar y estando aquí dibujamos un array le damos a configuración de tolback y con dos dedos nos movemos entonces dice instructivos de tolback seleccionamos y damos en desactivar ya desactivados nos vamos hacia ayudas y comentarios y estando aquí vamos a escribir lo siguiente y nos vamos a la opción que dice head start o esta opción la que dice acceso a las bolsas o algo así y nos vamos a la primera opción y estando aquí reproducimos el vídeo y le damos en compartir le damos en los tres puntos y como ven nos va a mandar al youtube nos cerramos esto nos vamos a perfil vamos a configuraciones ya estando que funcionamos acerca de condiciones de servicio de youtube y estando aquí vamos a descargar dos aplicaciones una de ellas el key to maker y la otra es remote 1 apk remover cuenta de google así como está aquí vamos a escribir para buscarla el link lo estaré dejando en la descripción del vídeo seleccionamos esta y ya estando aquí vamos a descargar la aplicación la vamos a descargar el archivo se les estaré dejando la descripción cerramos aquí y damos en descargar esperamos a que se descargue para poderla instalar si no no le va a funcionar le damos aquí a finalizar y aquí 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 estamos en google y ponemos key to maker igual lo vamos a descargar vamos a darle última versión descargar esperamos a que se descargue también solamente se está en descargar le damos en descargar abrir instalar esperamos a que se instale y le damos en abrir ya estando aquí la vamos a dirigir a la aplicación de configuraciones o ajustes configuración aquí le damos en pruebe ya estando aquí vamos a lo siguiente a seguridad y ubicación vamos a administración de app y le damos a desmarcar esta, desactivar le damos hacia atrás y nos vamos a aplicaciones aplicaciones y le damos aquí a los tres puntos mostrar sistema y aquí vamos a buscar dos aplicaciones una de ellas es esta le damos a habilitar forza de tensión aceptar le damos hacia atrás buscamos la siguiente google play store habilitar forza de tensión aceptar le damos hacia atrás y vamos a buscar no se si hay otro por aquí google play service habilitar forza de tensión aceptar hacia atrás hacia atrás y estando aquí nos vamos a donde dice usuarios y cuentas vamos a agregar la cuenta de ahí nos vamos a google y vamos a agregar una cuenta de google la cual tengamos acceso estando aquí le damos en siguiente esperamos a que se llegue a la cuenta le damos en acepto y como ven ya nos sale este mensaje le damos a volver aquí y le damos hacia atrás y lo siguiente que vamos a hacer es ir una vez más a aplicaciones y notificaciones información de apps le damos hacia los tres puntos y lo vamos a dar vamos a buscar una de ellas las que inhabilitamos para que vean que ese es esta le damos los tres puntos le damos a restablecer preferencias y le damos en restablecer y esperamos a que se restablezca la aplicación para poder reiniciar y continuar solamente es cuestión de esperar como veis ya se restableció la hora le damos a reiniciar vamos a esperar que se reinicie el dispositivo para que aplique los cambios este método funciona para las nuevas versiones de patch de seguridad vamos a esperar que inicie el teléfono ya estando aquí le damos en lo normal le damos en siguiente y esperar a que se agregue la cuenta que acabamos de utilizar hace un momento como en los momentos espero que les guste el video que les sirva ya que no sale la leyenda de que ya se agregó la cuenta le damos en siguiente y solamente hacer las configuraciones iniciales correspondientes para poder acceder al dispositivo le damos en omitir omitir y esperar solamente hacerlo por lo normal no gracias todo listo bueno espero que les haya gustado suscribanse en comentes dejen su like y nos vemos en el próximo video un saludo